Bueno, empiezo con mi presentación. Bueno, quería comentarles que, bueno, yo estoy en varios servicios del Parque Sanitario San Joan de Déu, que da atención a la red de adultos de salud mental en varias zonas del área metropolitana de Barcelona y alrededores. Entonces, mi unidad no es una unidad especializada en TEA, simplemente es un servicio de salud mental donde tenemos distintos dispositivos como centros de salud mental, servicios de rehabilitación comunitario, los CESMAS o SRCES, y entonces venimos de un marco muy distinto del que se viene en infantil. Entonces, me gusta esta imagen porque para mí representa un poco donde estamos, en todo lo que tiene que ver con TEA adultos, para mí es un camino por hacer y por andar donde se han iniciado ya los primeros pasos. Tenemos la suerte de que tenemos años de experiencia de movimiento asociativo, fundaciones que han estado haciendo una gran labor hasta ahora. Tenemos la experiencia acumulada de las unidades especializadas de infantil. Empiezan a surgir en nuestra zona algunas unidades especializadas a nivel público para el diagnóstico y tratamiento. Hay todo un movimiento de personas adultas con TEA que se están empoderando. Empieza a haber sensibilidad en los profesionales de salud mental de adultos. Tenemos ya primeras experiencias de centros de trabajo que se interesan por adaptarse a estas personas. Y se está generando bastante interés a nivel científico. Se he puesto aquí estos datos como curiosidad. En 1981, cuando buscábamos en buscadores científicos TEA y Autismo y Adultos, solamente nos salían 24 artículos. Y en 2019, solo en ese año, hay 1.293 artículos. Tenéis aquí la gráfica del interés creciente a nivel científico que está empezando a haber. Esto es muy bueno. Con todo y con ello, tenemos muchas dificultades en la red de adultos que yo creo que es importante compartirlas porque esto condiciona un poco la atención que se puede dar a estas personas. Y hace que se pueda entender por qué quizá la atención todavía no es completa. Tenemos dificultades a nivel de diagnóstico, a nivel de tratamientos especializados y los tiempos de los que disponemos no son los adecuados que necesitarían todavía estas personas. Y ahí sigue habiendo dificultades importantes para derivación a centros socioeducativos, laborales o incluso centros como para sacarse el carnet de conducir que se puedan adaptar. ¿Por qué todo esto? Bueno, tenemos varios problemas de base en la red de adultos que afecta directamente a las personas con TEA. Muchos de los instrumentos diagnósticos, la mayoría, se realizaron para la época infantil. Entonces, hay muy poquitos instrumentos que estén bien construidos, validados, que ayuden al diagnóstico. Luego, también, salud mental de adultos, no estamos muy acostumbrados a explorar el neurodesarrollo y para hacer un buen diagnóstico de TEA hay que explorar el neurodesarrollo. Y, bueno, pues claro, cuando tienes una persona adulta de 20 y pico, 30 años y tienes que hacer esta recogida de información retrospectiva, es a veces difícil, ¿no? Porque, pues, a lo mejor las familias no se acuerdan, a veces tienes una persona adulta y no hay familia, a veces la persona adulta no tiene suficiente conciencia de las dificultades, hay personas que sí, que son muy conscientes y te explican al detalle, ¿no?, todo. Pero, bueno, no es fácil porque no tienes a un niño de 5 o 6 años donde estás pudiendo ver el lenguaje en ese momento, sino que es una persona que, a lo mejor, incluso si tienen una buena capacidad cognitiva, han desarrollado, como comentaba antes la doctora Nicolau, ¿no?, sobre todo las chicas, las mujeres, muchas habilidades para disimular algunas dificultades. Luego, también, muchas veces cuando consultan en la red de salud mental de adultos, si no vienen con el diagnóstico de la red infantil, consultan por síntomas como depresión o ansiedad, y esto dificulta mucho la, bueno, en máscara otros síntomas. Y luego, también hay que asumir que en la red de adultos hay escasa formación todavía por parte de algunos profesionales, que se está intentando revertir, pero que, bueno, que no va a ser un proceso rápido. Entonces, muchas veces, ¿no?, a veces hacemos revisiones de casos, ¿no? A mí, a veces, algún psiquiatra, algún psicólogo me comenta, mira, es que esta persona no acaba de responder a medicación, no, bueno, no es lo habitual, esto se me está escapando un poco de las manos. Y a veces, bueno, yo como interconsultora, que me voy moviendo por dos distintos servicios, nos encontramos una acumulación de diagnósticos, a veces, de personas que han intentado consultar, ¿no?, en la infancia, en el colegio, le dijeron que quizá podía tener TDA, un psicólogo de la vía privada quizá le dijo que podía haber una fobia social, y nos encontramos, pues eso, con acumulación de diagnósticos, ¿no?, en personas que no les están ayudando estos diagnósticos, sino dan una explicación a la situación global que explica esta persona, ¿no? En chicas es muy común el diagnóstico de trastorno límite de la personalidad. Esto repercute en, bueno, en quizá a veces uso de medicación que quizá no sería ni necesaria, ¿no?, porque no se está entendiendo bien lo que está pasando. Entonces, no se trata de diagnosticar por diagnosticar, sino de diagnosticar por intentar entender y ofrecer un buen tratamiento y un buen acompañamiento a la persona adulta. De manera así como muy simplista, en la red de adultos nos encontramos, ¿no?, como con tres perfiles de situaciones. La persona joven que nos llega ya diagnosticada de la red infantil y se nota todo el trabajo previo realizado, donde es clave el apoyo familiar y adaptaciones que hayan hecho en la escuela. Y entonces, pues bueno, tienes las dificultades propias de trabajar la transición a la vida adulta, ¿no? Si tiene que ir a la universidad, si se incorpora un trabajo, pareja, etcétera. Pero luego también nos encontramos con personas que no vienen con el diagnóstico y a lo mejor consultan a los veintipico años, pues porque están con muchísima sintomatología depresiva, autoestima muy baja, autoconcepto muy malo, muchos problemas de regulación emocional, están expuestas a situaciones sociales que no saben gestionar, les provoca muchísimo estrés. Y bueno, hay que hacer un gran trabajo también a nivel familiar, porque las familias se preocupan, se agobian al ver que su hijo o su hija no está siguiendo el ritmo que la sociedad esperaría, pues le toque ir a la universidad, le toque trabajar por edad y la persona no está pudiendo. A lo mejor ha tenido una incorporación en el mundo laboral, ha sido muy negativa, ha sido muy traumática y la persona no se quiere volver a incorporar. Entonces, hemos de sumar como todas estas dificultades, más las propias de la transición a la adultez. Y bueno, a veces toca pues hacer como todo un trabajo extra, intentar convencer a la familia que hay que esperar un poquito, que hay que parar, que hay que recolocar cosas. Y bueno, es realmente complejo. Luego también, para mí, hay un grupo de personas que son realmente muy invisibles, que yo les he puesto aquí diagnóstico en edad senior, que son personas a lo mejor con un nivel cognitivo muy alto, que se han podido ir adaptando, que han podido pues eso, incorporarse a su vida laboral, incluso han tenido pareja, o tienen su propia familia, y de golpe los síntomas afloran en un momento en el que hay cambios vitales que no pueden, a los que no se pueden adaptar, pues desde fallecimiento de padres, hasta separación de la pareja, hasta que trabajes en una empresa y esa empresa se unifique con otra de cambio en toda tu estructura de trabajo. Bueno, son situaciones que a lo mejor la persona con TEA no diagnosticada se había ido pudiendo adaptar, y de golpe una situación que a lo mejor pues para cualquiera nos resultaría estresante a esta persona con síntomas o con diagnóstico de TEA, pero que no ha sido diagnosticada, pues le rompen en su proceso de vida. Y luego también nos quedan un grupito de personas que están aquí, a veces que van de un lado a otro, que son las personas, bueno, si hay TEA con discapacidad intelectual, normalmente van a la red de discapacidad, perdona, y hay un grupito a veces de personas con un cociente intelectual límite o discapacidad intelectual leve que a veces nos van saltando de una red a otra, con lo cual a veces es un poco más complejo. Con todo y con ello, pues bueno, siempre intentamos pensar dónde se puede beneficiar más la persona. Aquí, en Cataluña, la red de, por ejemplo, a nivel laboral o de apoyos en discapacidad intelectual, pues llevan más años, está un poquito más trabajada, y a veces la persona puede estar mejor acompañada allí. Pero bueno, no es la idea, o sea, la idea es que todo el mundo que tenga un CI, pues eso, límite, pues se pueda mantener perfectamente en la red de salud mental de adultos. Entonces, le pedí a una de nuestras usuarias, que ella me hizo un escrito, le pedí que me explicara que ella se expresa muy bien, esta chica se llama Coral, tiene 23 años, y le pedí permiso, pues para compartir un poco cómo ella entiende esta transición a la vida adulta, y bueno, pues os leeré una pincelada de algunas frases que ella me ha puesto aquí, que me parece muy representativo. Nos explica esto, mucho antes de saber que tenía este trastorno, me creía la rara de la clase, el típico cliché que se dice, alguien que no sirve para nada, alguien a quien le cuesta hacer las cosas, no por vagancia, sino por miedo a hacerlas mal. El miedo a que mi madre me diga que me tengo que ser más espabilada, en fin, cosas así. Respecto a hacerse mayor, Coral nos explica que a ella le conlleva tener miedos, ansiedad y ataques de pánico en su persona. Bueno, Coral es una de estas personas que explicaba que ha sido diagnosticada hace poquitos meses, y pues es una persona adulta con muchísimas capacidades, muchas habilidades, pero está en este proceso de entender y de recolocar cosas en su vida, ¿no? Entonces, ella nos explica que para estar tranquila y segura, pues le haría falta el apoyo, el amor y apoyo incondicional de la familia y el de Elena, me pone, saber que el camino que vaya a recoger sea completo y absolutamente segura, saber que no haya ningún tipo de estrés, como los sonidos porque me molestan, interacciones con demasiada gente porque me agobia, que el lugar sea confortable, que nos respetemos. Bueno, y nos explica aquí toda una serie de cosas que ella está aprendiendo que le ayudan a estar más relajada, que le ayuda a regularse a nivel emocional, que en su caso son los animales, cubitos, antiestrés, la música, ¿no? Toda una serie de cosas que ella está descubriendo ahora respecto a las relaciones sociales. Nos explica que, bueno, tengo suerte de no hablarlo en público, ya que soy muy vergonzosa, pero bueno, nos explica esto de mantener un grupo de amistades, siempre me ha costado, siempre se han reído de mí, si no era por esto o era por lo otro. Y aquí nos explica cómo ha hecho la transición que contactamos con Fundación Friends y ella lo vive en un sitio como el que está tranquilo, sin el miedo a qué dirán y donde hay esta situación de reciprocidad, de ayuda, donde están haciendo cosas el uno por el otro, donde se apoyan y, bueno, pues a modo un poco de final, ella nos agradece, ¿no?, el que le hayamos podido dedicar aquí en este espacio un trocito a sus palabras. Entonces, yo creo que Coral, a su manera, nos define muy bien lo que sabemos que necesitamos para apoyar a las personas adultas, que ella nos habla, pues, de este grupo de iguales, de dar este sentido de ayuda, de reciprocidad, de este sentido a su persona y de todas esas adaptaciones en los entornos, que seguramente nunca va a poder haber nada absolutamente seguro, pero sí poder anticipar, sí poder controlar ambientes, ¿no?, y el apoyo de sus personas que ella valora y que son referentes, ¿no?, y el no sentirse rara. Pues todo esto es un poco lo que nos van diciendo también los estudios, hacia dónde tenemos que ir. Entonces, como datos importantes y datos que creo que nos tienen que preocupar un poco a día de hoy, las tasas de desempleo en personas con TEA son altísimas, más que en personas con otro tipo de discapacidades y, además, se sabe que la mayoría de personas con TEA quieren y desean trabajar, pero no son capaces de sostener el trabajo por mucho más de un año por no adaptación al entorno laboral. Además, también se ha visto en varios estudios que son personas que están empleadas por debajo de sus habilidades, con lo cual es una pérdida de talento. Y sabemos que la baja empleabilidad está relacionada con deterioro de la salud mental, peor calidad de vida, atracciones en la conducta, mayor coste a nivel social y riesgo de dependencia de las personas, ¿no?, que queden dependientes de sus familias. Cuando, pues, es una persona que seguramente, si no hay una gran discapacidad intelectual, son personas que deberían poder funcionar. Entonces, históricamente, lo que hemos hecho en la red de adultos, pues, venga, vamos a enseñar las habilidades sociales a la persona con TEA, pero en la ecuación hay dos lados. También tenemos el lado del empleador. Entonces, se han hecho programas de concienciación, ¿no?, donde se explica a las empresas, pues, bueno, la persona con TEA puede tener dificultades a este nivel. Sabemos que si explicamos desde las dificultades solo, las empresas se asustan un poco. Luego también se han hecho campañas en positivo, pero también se sabe que las campañas en positivo de las personas con TEA tienen una gran atención al detalle, pueden ser muy positivas para estas cosas. No todas las personas con TEA son iguales, ¿no? Hay una alta heterogeneidad. Entonces, a veces frustramos a la persona con TEA, porque a mí a mí me han llegado a decir, es que no tengo atención al detalle, ni siquiera soy un buen TEA. Esto no puede pasar. Entonces, lo que se está viendo ahora en varios estudios, que lo adecuado, son hacer herramientas que permitan una adaptación o apoyo individual. Y hay un estudio muy bonito que acaban de publicar, que nos habla de hacer, de esta herramienta que han creado en Reino Unido, que se explora el nivel de preferencias laborales, perfil cognitivo, y en función de todo esto, pues, se incorpora y se hacen adaptaciones específicas para esa persona con la ayuda de un mentor. Que sabemos que con esta adaptación tan específica, el mentor, al cabo de dos o tres semanas, casi desaparece su función, lo cual es muy costeficiente. Entonces, esto nos está diciendo hacia dónde tenemos que ir a nivel laboral. Obviamente, tenemos que seguir ayudando a las personas que quieran trabajar sus habilidades sociales, a trabajar las habilidades sociales, pero son dos lados de la ecuación y tiene que ir habiendo cambios por todos los lados. Entonces, a modo de resumen, ¿hacia dónde creo que tenemos que ir? Bueno, necesitamos en la red de adultos mayor incremento, financiación y especialización de los servicios de salud. Necesitamos que haya una inversión para que las personas se puedan formar y podamos dar una buena atención adecuada en tiempos a lo que una persona con TEA necesita. Necesitamos generar conocimiento desde los propios servicios de salud. Ahora mismo, parte del conocimiento o viene de fuera o viene de asociaciones. Como este Autismo España publica un estudio sobre las necesidades y prioridades de las personas con trastornos de espectro autista que envejecen. Necesitamos generar conocimiento, crear instrumentos que nos puedan ayudar. Tenemos que seguir haciendo lo que sabemos que funciona, trabajar habilidades sociales, regulación emocional, planificación, trabajo de funciones ejecutivas, todo eso lo tenemos que seguir haciendo. Y pensar que la clave será conseguir hacer estas evaluaciones y adaptaciones personalizadas o estos también, tanto a nivel de salud, el carnet de salud, como a nivel laboral o de otro tipo de situaciones, estas adaptaciones perfectamente personalizadas que al final resulten costo eficientes.